Para bailar la dama No soy madrinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la dama Para bailar la dama Necesito una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pastilla Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Para bailar la dama Para bailar la dama Necesito una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pastilla Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré BAM 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 B Gracias.